Hemos analizado diferentes tendencias y ya creemos cuál debe ser nuestra falta. ¿Cuánto tiempo más se llevará esto? Esta reunión, este encerramiento, este distanciamiento social, esta crisis, toda esta situación. ¿Vale a salir? ¿Vale a salir? ¿Vale a salir? ¿Vale a salir? Realmente, no puedo dormir de noche. ¿Vale a salir? ¿Vale a salir? Amén. ¿Vale a salir? ¿Vale a salir? Te están en la mesa, nunca se encuentras algo. ¿Papá? ¿Puedo preguntarte algo? ¿Puedo preguntarte algo? ¿Y lo que haría? ¿ 채 es, de repente? ¡Gracias! No hay un problema de dejar mi de la moda de lado. ¿Qué es el futuro? ¿En qué pasas? ¿Lo tengo que hacer? ¿Puedes dar más? ¿Dónde te hace más? ¡Las la miedo. No estoy en nuestro personal. ¡Gracias! ¡Denque positivo! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!